Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta Zaragoza. ¿Por qué? Porque la invitada que tenemos aquí ahora mismo es de Zaragoza, ahí está en Zaragoza. Vamos a hablar de animales. Y vosotros me decís, pero si es la música, la sintonía que has puesto, la de los libros. Sí, pues vamos a hablar de un libro de animales. Que aquí no vamos a discutir. Tengo al otro lado de la línea telefónica a Mónica Martínez. Y también tendría que estar Ana Sissamón. Pero Ana Sissamón está ocupada. Entonces solamente tengo a Mónica Martínez porque entre las dos han escrito un libro que se llama La historia de sus huellas. Y ahora nos va a explicar esto de la historia de sus huellas. ¿Qué es? Hola Mónica, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Pues muy bien. Muy contenta de que nos estés entrevistando. Oye, que lo he contado bien, que estéis en Zaragoza, que habéis escrito entre las dos un libro. Hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí perfecto. Bueno, yo soy de Zaragoza y Silvia es de un pueblecito que se llama Tierga, que está al lado de Zaragoza. Bueno, que vamos a empezar hablando de vosotras. Luego te haré preguntas difíciles, ¿de acuerdo? De cosas de esto de física cuántica y tal, pero eso ya será después, más adelante. Mónica Martínez. ¿Quién es Mónica Martínez? Pues a ver, yo soy profe. Dejé la enseñanza de niños para dedicarme a la enseñanza de profes y para crear materiales para profes y tal. Y bueno, también hice mis pinitos de payaso y esto. Y bueno, pues ahora nos hemos lanzado a esta aventura de escribir un libro. Oye, eso de ser profe de profes es profe al cuadrado, ¿no? Sí. Porque yo mismo decía, profe de profes, profe al cuadrado. Oye, ¿cuándo fue tu primera vez? Tu primera vez escribiendo, quiero decir, ¿no? Que he visto que te has quedado así un poquillo parada ahí con la pregunta. Escribiendo, por Dios. Pues a ver, es que tengo cosas escritas pero sin publicar, pues yo creo, pues igual hace 15 años. ¿15 años? Sí. Oye, y luego está tu compañera que ha escrito el libro contigo, que lo habéis escrito 50-50. Digo yo, ahora me contarás cómo lo habéis escrito, que se llama Ana Cisamón. ¿Quién es Ana Cisamón? Bueno, pues Ana Cisamón es mi otra mitad en esta aventura y en muchas aventuras porque hemos hecho muchas cosas juntas. y, bueno, ella es cocinera pero dejó de ser cocinera hace unos años y, bueno, ya se dedica a hacer todo, todo. Actividades con niños, bueno, todo lo que se pone por delante. Muchas cosas por el pueblo donde ella vive y, bueno, montones de cosas. Y en estas, pues, surgió lo del libro. Tú fíjate, dice, yo era profesora pero dejé de ser la de los niños para ser eso y ella fue, era cocinera, pues dejó de ser cocinera. Es decir, que qué bien, ¿no? Que eso a mí me gusta. Y además sucedió a la vez, sin pensarlo y sin quererlo, pero sucedió a la vez en el tiempo. Escúchame, ¿y os conocíais entonces cuando dejasteis de ser lo que erais o os conocisteis después? Porque entonces ya esto es de Iker Jiménez ese. No, no, nosotras nos conocemos desde que teníamos tres o cuatro años. Ah, bueno, entonces, bien. La historia de las huellas, de sus huellas, perdón, la historia de sus huellas. Cuéntame, ¿qué es esto de la historia de sus huellas? Bueno, pues esto es una cosa que surgió así un poco como de repente, que es un libro didáctico, pero que a la vez se convierte en un recuerdo del paso por tu vida de tu mascota. Es decir, esto es, primero tienes que tener una mascota para el libro, ¿o no? Bueno, sí, a ser posible sí, porque luego tienes que rellenar cositas, pero si no tienes mascota sirve para aprender. Vale, si no tengo mascota, por ejemplo, ¿puedo utilizar a mi suegra para el libro como mascota? Yo creo que no. Igual se me cabrea un poco, ¿no? Igual se enfada. Para enseñar a tu suegra que hay que hacer, si tiene una mascota, sí que te sirve. No, ya para mi suegra de mascota me tiene a mí. Somos así también, eso, yo la tengo a ella de mascota y cuando viene a mi casa la tengo yo de mascota a ella. Pero que bueno, que esto es una cosa importante. Oye, ¿es un libro para niños? ¿Es un libro para adultos? ¿Es un libro para todos? ¿Para ninguno? Bueno, para ninguno no, o sea, para alguien, digo yo. Pues yo creo que es un libro para todos, porque en principio está pensado con un lenguaje y para transmitir a los niños, pero es verdad que los adultos que tienen mascota y lo ven y ven todo, les encanta y también lo quieren para rellenarlo y completarlo. ¿Cómo se rellena el libro? Porque claro, estamos hablando, yo tengo aquí por delante cosas, un libro que no existía hasta ahora. Y digo, joder, esto de que no existe hasta ahora, esto es, esto es, ¿cómo son los aragoneses? De verdad que enseguida tiran esto para arriba, esto no había hasta ahora. Y digo, joder. A ver, esto es como cuando tú tienes un bebé y te regalan un libro para ir anotando el peso de la criatura, cuándo dijo la primera palabra, todas estas cosas, pero pensado para una mascota y adaptado a una mascota. Nosotras cuando se nos ocurrió estuvimos buscando y dijimos, a ver, esto tiene que estar inventado. Claro, a ver, si luego nos van a acusar de plagiar. Y no lo encontramos. No existía el concepto, yo guardo el recuerdo de mi mascota igual que puedo guardar el recuerdo de mi bebé. No existía. Y entonces ahora viene la pregunta capciosa, la pregunta eso. Si yo compro el libro y yo relleno el libro, ¿vosotras qué mierda habéis escrito en el libro? Hombre, todo lo que tú tienes que saber para cuidar a la mascota. Ahí quería yo. Eso es. Ahí iba yo, ahí que me contarais saber lo que habíais escrito vosotras. Es decir, que ahí vosotras contáis en el libro todo lo que necesitas saber para tú tener una mascota. Desde el momento que entra la mascota en tu casa hasta que te vas tú y dices, vale, la mascota se queda de ama de la casa, yo me voy porque esto es insoportable. Sí, bueno, pues para que no tengas que salir tú de casa ni ella de casa, la mascota. Es un poco responsabilidad. Da igual la mascota, el tipo de mascota que sea, un gato, un perro, un león, un tigre, un halcón, un pajarillo, una iguana, un cocodrilo, da igual el tipo de mascota. Caracol, sí, da igual. Es decir, son... Oye, dime alguna cosa, por ejemplo. Algo que podemos contar sin destrozar mucho el libro. A ver, el libro en principio empiezas tú escribiendo qué tipo de mascota es, la especie y tal, las personas que lo van a cuidar y entonces ahí ya estamos dándole responsabilidad a los niños. Y luego vas anotando pues las cosas que necesita la mascota y le enseñas al niño a la vez pues que tiene que ponerle agua limpia, que hay que sacarle, que tiene que darle la luz. Se explica también sobre la alimentación, sobre el tema de la higiene, cacas, cajitas y cacotas. Sobre que tienen que tener un lugar donde estar tranquilos, un lugar donde jugar o juegos, cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, el seguimiento en el veterinario, pues para saber si la mascota se encuentra bien o no se encuentra bien. Vas anotando un poco, o sea, se le enseña al niño pues responsabilidades que tiene que adquirir y a la vez pues él va haciendo un seguimiento de su propia mascota. Oye, ¿cuánto dura el libro? Y dices, claro, ¿cuánto dura el libro? Normalmente uno con el libro, yo pregunto por la página, soy muy gordo, pero aquí no, aquí ¿cuánto dura? ¿El libro que dura toda la vida de la mascota o no? O es hasta un, cuando tiene un año ya tienes la práctica de mascota hecha, ya puedes ir libre. Dura hasta el final, porque tenemos que ser conscientes y enseñar a los niños que una mascota no nos va a sobrevivir, la vamos a sobrevivir nosotros a ella. Entonces tú vas guardando, vaya al final unas páginas, donde tú vas guardando los recuerdos de toda la vida de la mascota, el principio digamos es más para cuando llega la mascota a casa, luego tú vas guardando los recuerdos y la última página que la gente le pone muy triste, pero creemos que es necesaria, pues es hasta el día en que la mascota pues dejó de estar con nosotros, obviamente. La mascota se fue al cielo de las mascotas. Exacto, esto es muy importante porque es así, los niños tienen que aprenderlo, bueno y los adultos también. Claro, tenemos que apuntar a todo el mundo, es decir, las mascotas vienen, se reproducen y mueren, es decir, que esto es una cosa así. Oye, una cosa muy importante que tengo ya que apuntada que es que una parte de los beneficios de este libro van a ir destinados a colaborar con el Hospital de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. O sea, cuéntame ese proyecto en el que participáis. Sí, pues a ver, en principio nosotras vamos a ir guardando cuando, bueno, ya sabemos que los beneficios de un libro es una cosa pequeña, pero bueno, de esta cosa pequeña queremos guardar una parte y lo vamos a destinar a la Facultad Veterinaria. O bien a dotarlos a ellos de material o de cosas que puedan necesitar, o bien ayudar en el programa de captura, esterilización y suelta de las colonias felinas que en principio que hay aquí en Zaragoza. Es decir, las gatitas que hay por la calle, aquí hay un programa que se ocupa de buscarlas, capturarlas, llevarlas a un veterinario, operarlas y volverlas a soltar para evitar este crecimiento desmesurado que hay de gatitos en las calles. Claro, que es muy importante que lo haga la Facultad de Veterinaria en un proyecto que no lo hagan los restaurantes chinos, que es distinto, ¿vale? Sí, que es distinto. Hay que hacer las cosas como Dios manda, controladas como Dios manda. Si alguno de un restaurante chino me está escuchando me va a meter en un lío, pero bueno, que no pasa nada, que todos tenemos problemas. Escúchame, que, ¿qué te voy a decir? Ah, vale. ¿Qué consejo le dais a alguien que ahora esté con su niño o su niña o su niñe o su niñi o lo que sea y quiera tener una mascota? Y esté diciendo, venga, pues vamos a ver una mascota. ¿Qué consejo le dais? A ver, pues el primer consejo es ser conscientes que una mascota es algo que nos va a durar mucho tiempo, que hay que aprender que tenemos que ser responsables, que es una opción buenísima para tener en familia, porque creo que, o creemos las dos obviamente, que se les transmite muchos valores a los niños, pues haciéndoles responsables, pues que entiendan que hay que cuidarlos, que si es un perrito hay que sacarlo a pasear, si es un gatito hay que limpiarlo, si es un pez también hay que limpiarlo, un háster, todo, pues te va a ocupar tiempo y que tú eres súper importante en la vida de esa mascota. Y que, pues eso, que hay que ser conscientes y responsables, todos. El libro nosotras creemos que ayuda a que lo sientan más como algo propio los niños. Es decir, pues bueno, un gatito, un perrito, cualquier otra cosa, el primer día hace mucha ilusión, la primera semana ya deja de y al mes, pues se ocupa el papá o la mamá porque el niño pasa un poco, a veces, es hacerlo pues como algo de nuestra familia, entre comillas. Claro, pues fíjate que eso es lo que el otro día que yo me encontré con un amigo y me dice, ¿dónde va? Digo que es el cumpleaños de mi suegra, le voy a regalar un collar, dice, anda, qué cruel eres, yo la llevo suelta. Bueno, pues ¿qué es esto? Que hay que tener en cuenta que luego mi sogra me oye y no me riñe, porque me quiere un montón y le quiero yo igual que a ella, pero bueno, que yo lo digo desde el cariño, que esto es una cosa muy importante. Oye, ¿cómo os habéis repartido vosotros el tema de escribir el libro así en las dos? ¿Qué habéis hecho? ¿Una hace las páginas pares y la otra hace las páginas impares? ¿Cómo habéis hecho eso? Pues esto ha sido un trabajo totalmente en equipo, o sea, es decir, esto surgió de unos apuntes que preparó Ana Silvia, pues para un niño que iba a tener una mascota, y entonces le preparó como un dosier. O sea, ella tenía un gatito que se lo iba a llevar a este niño y preparó un dosier, pues para hacer unas fotocopias y que el niño, pues bueno, aprendiese qué tenía que hacer y rellenase. La guía, vamos, que le preparó como una guía a mascotas, así de claro. Eso es. Yo lo vi y le dije, ¿qué fotocopias en una copistería? Esto lo vamos a editar. Y entonces poco a poco sobre ese material fuimos trabajando a distancia porque no vivimos en el mismo lugar. Y entonces, pues bueno, una iba escribiendo, luego la otra leía, retocaba, ella hizo los dibujos a mano, yo los digitalicé, luego nos juntábamos pues así como a distancia, es decir, pues con Skype o con cualquier cosa de estas. Como estamos hablando tú y yo ahora, que estamos aquí, tú en Zaragoza y yo en Valencia, parece que estamos los dos juntos en el mismo lado, uno más ya. Eso es, pues de la misma manera y entonces yo iba proyectando y ya me iba enseñando sus apuntes. Bueno, pues un 50-50 del todo, a medias. No se puede decir, los dibujos son de ella, no, porque yo los he digitalizado. El texto es mío, no, porque salió de ella y yo lo corregí, ella lo recorrigió. Bueno, es un trabajo en equipo. Y el corregidor que lo corrija buen corregidor será. Esto es lo que se decía siempre. La historia de sus huellas, lo edita NPQ Editores. NPQ Editores está, esto está en todo el universo. Esto está, lo podéis encontrar en cualquier lado, buscáis en cualquier lado NPQ Editores. En la página web lo tenéis, que es del grupo Sargantana. Además lo podéis comprar en grandes superficies comerciales, lo podéis comprar en las plataformas electrógenas estas, pero sobre todo lo que lo podéis comprar es en vuestra librería de barrio, en la librería de barrio de toda la vida, ¿de acuerdo? Que si no, los libreros, no es que no puedan tener mascotas si no venden libros, es que no van a poner ni comer las criaturas, que lo están pasando muy malamente. Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más de la historia de sus huellas. Bueno, pues agradecer a NPQ Editores porque después de un trabajo muy duro y de muchísimo tiempo para intentar editar el libro fue contactar con ellos y visto y no visto. Y además súper fácil, bueno, encantadas con ellos. Entonces darles las gracias. Mónica, que muchas gracias por haber estado, que le das también saludos a Ana de nuestra parte, que ha sido un placer que nos hubiese gustado tenerla aquí a ella también. Pero bueno, que para el próximo libro, que hagáis una guía de suegras o algo, ya estaremos aquí para presentarlo. Eso, eso yo, muchas gracias a ti. Un abrazo grande, chao. Igual, chao.